Víctor y Paula, tengo una pregunta para los dos. En todos estos años que lleváis, ¿cuál ha sido el error que más os ha perjudicado y cómo habéis salido de esa situación? Qué buena pregunta. Sí, sí. ¿A ver? A ver. A ver, errores hay un montón siempre. Y, por ejemplo, te puedo dar los dos caras de la moneda. En la parte corporal, por ejemplo, hay un momento en el que la venta es lo que prima y tienes que vender y meter la piñón, lo que sea. Entonces, una de las cosas que metimos un poco la pata fue incluso con aquellos compañeros que están por ahí arriba, con un producto en concreto que metimos un montón a Amazon con la esperanza de que como era un producto un poco nicho, iba a tener una salida espectacular. La verdad es que no le dimos el foco que le teníamos que dar. Desde el punto de vista no lo hicimos con un apoyo de AMS y AMG, que son las plataformas de Amazon para publicitarte dentro de ellas. No le dimos ese apoyo. El producto pasó completamente desapercibido y le generamos al cliente, bueno, el cliente nuestro en este caso era Amazon, un gran problema de stock de un producto que era invencible, al final, pues gracias a Black Friday o un Prime Day fue que más o menos se liquida un poco, pero da un poco, eso fue como el pinchito que va a quedar para otros dos años, la negociación que tengas. ¿Y no le puedes decir qué producto era? No. Ah, vale, pero al cien de tal. Eso es un cuento, pero no se puede. Vale. Y eso fue un poco una de las cosas que hay que ir siempre con cuidado, ¿no? De decir, oye, pues sí, hay que vender, pero hay que tener siempre clara la estrategia que tiene tu empresa a nivel de qué quieres ser, ¿no? ¿Quieres ser alguien que solamente vende las cosas a la fuerza o quieres ser alguien que realmente aporte valor al cliente final, no? Y por la parte de NINFI, pues, a ver, realmente empezamos un poco con la plataforma pensando en todas esas features que comentaba antes, nos ponemos un poco locos al principio con la aplicación y al final fue el decir, oye, vamos a pivotear incluso al inicio, es decir, vamos a hacer el básico de la aplicación para salir y probar y realmente detectar cuáles son los checks que tienen que pasar, ¿no? Y en este proceso de empezar a recortar features fue que nos pasamos tres meses. Entonces, claro, bueno, obviamente también está toda la parte de negociación con el corporate y de dónde lo hacemos y cuándo, si era Madrid, si era Valencia y, bueno, un poco, el tener siempre un poco claro. Amén.